Andy, vamos con tu móvil, adelante Andy, te vemos, te escuchamos, dale. Bien, Lagarto, seguimos recorriendo las calles de Córdoba, vinimos en este caso hasta el municipio, porque ayer por la tarde y noche se conoció finalmente el fallo, dividido por cierto, de la Cámara Nacional Electoral, que rechazó el pedido de apertura de urnas por parte del Frente de Izquierda, aquí en Córdoba. Por tal motivo, Diego Mestre, de la Unión Cívica Radical, asumirá el próximo 4 de diciembre, el próximo miércoles, como el noveno diputado electo aquí en la provincia. Bueno, felicitaciones, y bueno, ¿cómo toman ustedes esto? Teniendo en cuenta que mucho se habló durante muchas semanas sobre esta cuestión. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros estamos, lo primero que hay que decir es que nosotros estamos muy tranquilos desde el día 27 de octubre. Ese día la voluntad popular se expresó, la ciudadanía nos acompañó, obtuvimos 451 mil votos y desde ese mismo momento estamos muy tranquilos. La izquierda se adelantó, se apresuró, festejaron antes de tiempo y después pretendió instalar esta mentira de este falso fraude que evidentemente la verdad siempre sale a la luz y la mentira tiene patas cortas. No tiene ningún motivo para denunciar un fraude, menos que el radicalismo tenga alguna participación en eso. Ellos dicen solamente que hubo fraude por dos motivos. ¿Por qué hubo muchos votos nulos? Lo cual es falso, no hubo más votos nulos que en otras elecciones. ¿Y por qué esos votos nulos estarían motivados en que los presidentes de mesa no se llegó a conocer la resolución 17 que establecía la validez de las boletas de las PASO? Cuando se hizo la audiencia, los votos recurridos, que fueron más de 2.500, había solamente 6 boletas de las PASO. Es decir, 1.900.000 electores y solamente 6 boletas de las PASO. ¿Y sabe qué? No había ninguna de FIT. Había 4 del frente para la victoria y 2 del radicalismo. Es una mentira que ha quedado en evidencia y nosotros estamos muy tranquilos y nos parece que es muy importante manifestar y expresarnos de que no se puede hacer política en base a la mentira como lo está haciendo el frente de la izquierda. Nosotros somos transparentes. Dijimos de que no tenemos ningún problema en que se abran las urnas. Esto quiero que... Pero no lo expresaron ante la justicia. Sí, sí, señor. Miren, acá tenemos la copia del traslado que hemos contestado cuando contestamos el recurso de apelación del FIT. Y miren lo que hemos dicho concretamente. No solamente que lo hemos dicho públicamente, sino que lo hemos agregado al expediente. Que sin perjuicio lo anteriormente ha puesto en contándose la resolución de la Junta en etapa recursiva es nuestra voluntad acatar la decisión de la Cámara Nacional Electoral, cualquiera sea. Ergo, si la Cámara eventualmente resolviera proceder a la apertura de 2.365 urnas y a un nuevo escrutinio de las mismas, la Unión Cívica Radical participará de las operaciones de conteo que se dispongan. No nos oponemos. ¿Por qué nos vamos a oponer a que se abran las urnas? Lo hemos dicho públicamente. Si alguien tiene alguna duda, que se la despeje. Pero la justicia considera que no están dados los requisitos para que se abran las urnas. La izquierda va a continuar esta situación en la Corte Suprema porque dicen que este fallo es inédito, de acuerdo a que fue un fallo dividido. Bueno, si quieren ir ante la Corte Suprema, que lo hagan. Nosotros cuando contestemos ese evento, el recurso extraordinario, vamos a contestar lo mismo. Nuestra actitud política siempre va a ser la misma. Somos transparentes y queremos que a nadie le quede ninguna duda. Creemos que no le van a conceder ese recurso extraordinario porque, vuelvo a repetir, no están dados los requisitos que tal vez se han leído. Bueno, muy bien. Esas eran las declaraciones de Mestre. La justicia falló en ese sentido. Así que veremos si queda una futura, una apelación un poquito más alta para volver a esta cuestión.